¡Suscríbete al canal! 17 entradas Atención a la rápida, le conectó el batazo de línea La va buscando Jurolec, no le llegó La pelota va de un mago contra la pared Siguió para segunda, Egui Rosario Allá viene el corte, el disparo va al shortstop Y está Egui Rosario, el intermedia Con un doble, que es un hit El batazo por tercera, la perió la antesalista Le quedó al mago, a la inicial Y ahí está, apareció un pase del tercera base Erick González, que completó la jugada por la vía 5-6-3 La vía de eliminación ¡Qué buen lanzamiento! Swing sin éxito Es ponchado Sambel Pimentel Y se convierte en el segundo La línea fuerte Uy, Egui Rosario Hasta atrás, se quedó con la pelota El disparo, bala inicial, va a ser difícil Y bien por Sanó, que dejó la base Para evitar que la pelota se fuera hacia atrás El lanzamiento Magnero y le pone el bate Conecta el batazo corto hacia el fin La pelota picó Y las estrellas están ganando Están ganando las estrellas Conecta rodado de frente A Yamaico Navarro Que tiene la pelota El mismo va a pisar Y se acabó la entrada Pero antes El batazo lento La tiene el pitcher La mano limpia Va a la inicial Uno, tres La vía de eliminación Y se acabó la entrada Bien Ángeles corre en la inicial Atención Raimel para la banda contraria Conecta batazo que está en la pared Está en los canales Va contra la pared La pelota ya llegó Y bien Ángeles va a notar La de la ventaja para las estrellas Está en segunda Raimel Tapia Con doble remolcador de carrera Y las estrellas Están ganando Una impulsada de la temporada Se metió debajo Willy Vázquez Altísimo Ya la midió Gin Segura Y capturó Eric González Te quiero Gin Segura Robinson Piña Se metió debajo Navarro Altísimo ¿Quién la quiere? En el infil Euribiel Ángeles La midió Y capturó De 1, 2 y 3 Se fueron los leones Suiz sin éxito Ponchado con el picheo De baja velocidad Primera hotel Y en 2 Conecta elevado Profundo por el jardín central Magneuri cierra Hasta allá cierra Cierra en la zona de seguridad Espectacular La atrapada de Magneuri Cierra Y después precisamente El frente a los leones Bueno Un picheo que estaba pegado Con el cruce Batazo elevado El territorio corto del left Y lo atrapa el torpedero Para ayudar así José Barrero Pero muy Muy bien Le dio ahora Miguel Sano A lo más profundo La bola Oh mi Dios Monstruoso Hombrón ahora Para Miguel Sano Función de picheo de situación Es rodado De frente al intermediario Perdió la pelota De un saltito La perdió Junior Lake llegó hasta la tercera Y aquí habrá error Batazo completamente de frente Pero levantó el guante Antes de tiempo Para Ramón Laureano La curva Precioso Strike Se lo canta Se fue el robo para la segunda Mira Junior Lake Para la goma El disparo llegó tarde Al home plate Así que aquí hay doble robo Y anota en carrera Junior Lake La de Otero Se lo canta en el tercero Parecía que iba a llegar Nunca ese picheo Es ponchado Lanzador de los leones Aquí en el sexto episodio El batazo elevado Por el lado izquierdo Ahí está el antesalista Sabe a zona foul Y lo atrapa Para el segundo out De un buen primera base Se arrastra Está el intermedista El torpedero se la llevó Muy bien amigos Al disparo a primera Out en primera Dar la vuelta Y jugada cerrada En primera Y ahí está Seis Era fácil la jugada Primera serie mundial Que vimos directo Y en vivo los dominicanos Por televisión El hit para el right field Allá corta la pelota El jardinero Se aguantó En segundo Al corredor De la primera Yamaico Navarra Y gone Saca la cucaracha Del juego Al primer picheo Es elevado Para el lado derecho Lo pidió el intermedista Y lo atrapa Emanuel Valdés Para el tercer out De línea Conecta Batazo de línea Hace la reina Electric La pelota pica En la zona de seguridad Y Chocó contra la pared Munguía Va por tercera Viene para la goma El disparo de relevo Viene al plato Viene al corredor Y llegó hasta la tercera base El bateador Corredor Barrero Con el disparo Al home plate Hay doble empujador Para José Barrero Cambiando de escenario Ahora será en el estadio Quisqueya Juan Marichal El batazo Arrastrado por tercera El antesalista Lo retiene La primera base Por la vía 53 Falló de esta manera Raimel Tapies El tercer out Del inning Viene a Jeffrey Jan Fuerte el batazo Por el lado izquierdo Del terreno Una buena atrapada De parte del torpedero Sobre la marcha El disparo a primera El disparo fue abierto La bola se va hacia atrás Y va a llegar a la segunda base Jim Segura Y Abanica Miren Como lo goza Jeffrey Jan Allí en el montículo Amigos Estamos en el octavo inning Fuerte por el medio del terreno Bien colocado El torpedero Eric González Se lo llevó Y lo retiró En la primera Por la vía 63 Es rodado por segunda Vamos a ver si hay chance Para el doble Peña y uno En segunda Dos en primera Amigo Se lo cantan El tercero amigo Se acabó el juego Es ponchado Cordero Victoria Para las estrellas Cinco carreras Por dos Cinco por dos Son y Pérez Ganaron las estrellas Un mal Lo Son y Pérez Gracias por ver el video.